Ando por avance de mañana, mi corazón callaba a estar Para ti yo no existí, mi dolor sin mi alma Indoraste mil armas de amor, amor, indoraste mil armas y mi dolor Bailaste el ritmo de cualquier canción, mi rojo corazón Indoraste mil armas de amor, amor, indoraste mil armas y mi dolor Bailaste el ritmo de cualquier canción, solo te miro yo Solo te miro yo, mi dolor Adócelo, 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 adócelo ¡Andale! Bueno, gente, a la vida, saludo, con mucho gusto El amor nos vuelve inmenso Y la vida, saludo, adócelo, adócelo Y la vida, saludo, adócelo No me sé, no me espero Es mi cultura marcando Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Ni de mí no era el amor Perdida solo, sol, sol Y también de ti, mi cobardente Me dejé tantas tonterías Tú te ves mi compañera No me fui aunque me corriera No era en mí, era el amor Y por amar Yo lloré como un chiquillo Para mí le pido Su corazón Lastimado y ofendido Niñecaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Me arrasó por tu amor Se caigan con la mano Muchísimas gracias Regresamos un rato con ustedes